Hola, en el siguiente vídeo os voy a presentar una tarea en tres zonas donde trabajaremos el repliegue después de pérdida del balón. En este caso, como bien sabemos, cuando un equipo pierde la posesión del balón hay dos opciones, una presión tras pérdida al poseedor del balón o repliegue. En este caso, utilizaremos la segunda opción porque es la que nos va a recomponer la estructura defensiva de nuestro equipo. Tenemos situados tres equipos donde seis jugadores rojos serán poseedores del balón, seis jugadores de color azul que serán los que roban en este ejercicio y seis jugadores amarillos en zona de finalización para acabar esta jugada. Entonces, la consigna es intentar combinar equipo rojo y equipo azul tendrá que robar. Una vez robe, la consigna que tiene el equipo defensor que roba es tirar rápidamente el balón a zona de finalización, a jugadores más alejados. Por lo tanto, estos trabajos combinándose tres veces el balón deberán de finalizar. ¿Dónde está el trabajo de repliegue? Los jugadores que tenían posesión del balón, que eran en este sentido los rojos, rápidamente tras pérdida tendrán que replegar intensivamente todos. Vendrán replegándose hacia esta zona de trabajo y aquí tendremos reestructurada lo que es la zona defensiva, en un repliegue detrás de pérdida. Por lo tanto, si quieres ver más vídeos, www.futboldinámico.com technologies.com.com. Gracias por ver el video.